Contigo aprendí que hiciste nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayor en mis contadas alegrías Y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio Aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo Y puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya consigo las vivir Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí a ver la luz del otro lado de la luna De un beso ser más dulce y más profundo Y puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí En tus manos yo aprendí a beber agua Fue un gorrión Fue un gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Porque yo corté mis alas Y el apiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fronco anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alplice me cansé Y voy a volar a otros cielos Y deja abierta tu ala Y deja abierta tu ala Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Te bebo Déjame sender la luz No quiero nada Si estuviera sido ayer Lo tomaría La primera vez te ofrece Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Te ganaría Lo que un día fue Lo que un día fue Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alplice me cansé De tu alpice 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 me cansé A la segunda vez te abierta tu alpice me cansé Gracias por ver el video.